En otra información, estudios registran que el 30% de las muertes en el país son provocadas por enfermedades cardiovasculares, siendo la hipertensión arterial el factor de riesgo predominante. Miguelina Arbelo nos cuenta sobre las recomendaciones que hacen los especialistas. Cardiólogos afirman que el cigarrillo, alcohol, la obesidad, la ansiosidad por ver televisión y usar teléfonos celulares aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son las predominantes causas de muerte, como serían el infarto agudo del miocardio, el desdame cerebral, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo ese tipo de enfermedades son las que componen lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, donde posiblemente se vaya la gran cantidad o la inmensa cantidad de los recursos disponibles para salud. Porque son enfermedades que usualmente no tienen cura. El cigarrillo y el alcohol son los grandes problemas de los chicos. Y además la ociosidad, pasarse 5 o 6 horas viendo televisión o fuñendo con un celular, eso hace que la persona no haga actividad física. Pero el cigarrillo y el consumo abusivo de alcohol son los grandes problemas de nuestro país. Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. En República Dominicana, el 30% de las muertes son producidas por hipertensión arterial. Según especialistas, han ido en incremento en jóvenes, por lo que hacen las siguientes recomendaciones. Llevar un estilo de vida adecuado, dieta libre de sal y de grasas, hacer ejercicios, dejar de fumar, disminuir de peso y controlar las enfermedades que pueden provocar trastornos cardiovasculares como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias y otros males. Estos especialistas aseguran que el país no cuenta con programas preventivos de enfermedades crónicas, ni en el sector público ni en el privado. Por tales razones, la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología desarrolla jornadas preventivas. Es una actividad que hemos preparado con el lema de prevención cardiovascular, no solamente para personal médico, como ustedes pudieron observar hoy, sino que ayer se hizo una actividad para los pacientes, para tratar de educar a nuestros pacientes sobre la importancia que tiene la prevención en las enfermedades cardiovasculares. Definitivamente debemos disminuir la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular y la forma más efectiva de hacerlo es previniendo, modificando los factores o los hechos que pueden provocar la enfermedad cardiovascular y el desarrollo de sus complicaciones. Accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, paro cardiorrespiratorio, cardiopatía coronaria, entre otros son los casos más comunes. Miguelina Arbelo, NCDN.